Vamos a ir por una ley de extinción de dominio como tuvimos en Santa Fe, donde mientras nosotros hacíamos el esfuerzo de decomisar los bienes de las bandas, desde Buenos Aires le simplificaban las sociedades fantasma para que hicieran negocio y blanquearan ese dinero del delito. Queremos una ley para que estos agentes federales que están llegando a Cuentagota sean con un criterio equitativo. Queremos que después de 30 años la provincia tenga juzgados y fiscalías federales y un plan serio contra el delito complejo. Basta de estas improvisaciones y de estos, como dije, desembarcos, onda, spot publicitario. Vamos a ir al Senado para que los subsidios al transporte sean equitativos y no tengamos en el país ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pagando muchísimo el colectivo, que además le echan la culpa a los intendentes. Vamos a ir para defender el trabajo genuino de nuestra provincia, en la hidrovía, en los biocombustibles, en las exportaciones de carnes. No puede ser que sigan tomando desde un despacho porteño las decisiones que después interfieren en la vida de santafesinos y santafesinos y tienen que arreglarlo, ¿quién? Los gobiernos locales que aquí están. Yo tengo experiencia en defender los intereses de la gente y los recursos públicos. Y la verdad que si no me tembló la mano en ese momento, no me va a temblar ahora con más vida vivida, con más experiencia y con cientos de personas que como ustedes se juegan por un futuro mejor. Lo invito públicamente al candidato del kirchnerismo, a Marcelo Lewandowski, que suele ir mucho a Buenos Aires, a abrazarse a Cristina del Instituto Patria. Y la invito a Carolina Lozada, panelista de programas de TV, también debe tener experiencia en el tema, pero que seriamente nos encontremos en un debate a debatir ideas, a que la gente sepa cuáles son los intereses de cada uno y qué conocen de nuestra provincia y lo que cada uno tiene para ofrecer.